Hola amigos de Visión Universitaria, estamos un día más informándoles sobre lo más relevante de la jornada en la FILEI. Se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Cuento Joven FILEI 2016, mismo que fue organizado por la UAD y la FILEI Universidad del Claustro de Sor Juana, Escuela Superior de Artes de Yucatán y la Escuela de Escritores de Yucatán Cede Culta. Esta premiación se realizó en el Salón Uxmal V. Otro de los eventos esperados por los jóvenes fue la presentación del libro La Guía del Ligue del autor Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow. Esta guía es un libro de consejos sobre el arte de salir bien librado en el complicado mundo del amor. Con gran éxito se presentó El Poder de tu Belleza, segundo libro de Lucy Lara, que invita a las mujeres a encontrar su belleza interna para que ésta se refleje por fuera. presentó Lika y Katia Monforte, acompañadas de la autora. El libro Milena o el fémur más bello del mundo del autor Jorge Cepeda Páter, en su ordenador del Premio Más Importante de Iberoamérica, fue presentado en esta feria. La reconocida escritora Ángeles Mastretta regresa una vez más, pero ahora para presentarnos su libro El Viento de las Horas. Aquí se reviven emociones que hacen que el tiempo se dilate y reflexiones en torno a grandes temas universales como la juventud, la belleza, el amor, la muerte y sobre todo el paso inevitable de los años. Otro evento importante fue Los Jóvenes Sí Leemos, conociendo a Booktubers en Yucatán, que platicaron la manera de dar a conocer las obras literarias de su preferencia. La mesa de Booktubers ganadores reunió a los mejores presentadores de libros a través de videos. Para este certamen resultaron ganadores cuatro jóvenes. Pasillos del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI sirvieron como escenarios para el segundo gran intercambio de libros, compartiendo letras organizadas por el Club de Lectores y la Filet. Y le reitero mi agradecimiento por sintonizarnos un día más. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.